Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este segmento Conoce a los Tuyos y hoy tenemos aquí junto a nosotros al señor Luis Cantar, que vamos a estar hablando un poquito con él acerca de lo que él hace, el tiempo que lleva, aquí en el Hipódromo Camarero. Así que Luis, bienvenidos aquí a Conoce a los Tuyos con nosotros. Saludos, Alvin. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Todo bien, gracias, Javier. Háblame de exactamente, o sea, ¿qué labor es la que realizas dentro del Hipódromo? Pues, trabajo en el departamento de mantenimiento, allí realizo todo lo que viene siendo la limpieza, que todo esté en orden. Ahora mismo en este tiempo de esta situación de la pandemia, pues, estamos desinfectando a diario. También, pues, luego, pues, soy el que vengo con los uniformes de los establos, lo que conocemos como las blusas, y los paños de los caballos que tengo que a diario, pues, también preparar carrera por carrera. O sea, que dentro de las funciones que tienes dentro del Hipódromo, en el área de mantenimiento, hay un lugar bien importante que es el Jockey Room, ¿cierto? Estás encargado de las blusas, de los paños, de los caballos. Esto es en la dinámica del día, ¿no? Sí, así. O sea, ¿cómo es entonces la...? O sea, en realidad es, tú limpias las blusas o tú las acomodas? ¿Cómo es la cosa? Todo. Las blusas, pues, cuando el jinete viene de la carrera, obviamente las deposita en un canasto. O sea, tú estás ahí, mientras en la carrera, el día de carrera, tú estás ahí dentro del Jockey Room. Todo el tiempo. Ok. Desde por la mañana hasta que se acaban las carreras. Tengo que lavarlas, luego se procede, atenderse donde van nuevamente en el espacio donde ellas corresponden. ¿Y cómo determinan dónde va cada blusa? Pues ellas, ellas, ellas van por letras, cada... Ajá, por letras alfabéticas. Sí. Ellas tienen su orden, las de la A, pues van en la A, la B. No se van por establo porque no todas van en la E. Claro. Pero sí, si dice establo vía real, pues ven la V. Ok. Sí, pero se va a ir por la segunda letra. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo, o sea, trabajando aquí en el hipódromo? 27 años. ¿En serio? Sí, comencé en 1993. ¿Y en el área de mantenimiento? Hace 27 años, estamos hablando que tú empezaste en el 1993. Y ese año, si no recuerdo mal, si la memoria no me falla, 1993, Hipódromo el Comandante, ganó un caballo que se llamaba Versace, clásico del Caribe. Puedo decirte de esa experiencia que la tengo en mi mente porque realmente fue mi primera experiencia. Yo apenas no llevaba un año y estar aquí trabajando, ver cómo fueron aquellos preparativos, luego pues ver cómo ganó ese caballo, ¿verdad? Yo nuevo, yo no sabía nada. Pero tú no eras hippie con antes de venir acá a empezar. No, realmente no. Yo sí, comencé a trabajar aquí por mi suegro que era delegado y entré gracias a él que me ayudó. Y luego pues ver aquella euforia, cómo aquel público se lanzó a la pista a celebrar, luego aquella celebración que continúa en el Jockey Room, que yo decía, esto no se va a acabar hoy. A lo loco. Esto fue tremendo y pienso que esa fue mi primera experiencia inolvidable. Imagínate. Inolvidable. Pero fíjate, esa dinámica me parece bien interesante dentro del Jockey Room porque nosotros los fanáticos estamos viendo lo que está pasando en la pista, el jinete encima del caballo y toda la cosa, pero cómo es esa dinámica de estos muchachos que son muchos, que son atletas, que quizás cada cual pasando por situaciones. ¿Cómo es eso dentro del Jockey Room? Para que la gente sepa. Pues nada, verdaderamente, de verdad que yo, para mí es un privilegio trabajar allí con todos ellos. Y nada, hay muchos fanáticos que piensan que en el Jockey Room allí, pues ellos están cada cual por su lado y realmente no. Allí somos familia. Allí todos somos familia. Es un compartir, ellos se ayudan mucho. Ellos, si a un jinete le hace falta algo, toma un ser mío y es algo bien diferente. Allí todo lo que se vive a diario, verdaderamente es algo nuevo todos los días. O sea, que es una hermandad. No, eso es. ¿Y cómo se da, cómo se da, o sea, cómo reaccionan o cuál es el, qué sé yo, el ánimo dentro del Jockey Room, para decirlo de alguna forma, si un jockey se cae, por ejemplo? Cuando un jockey se cae, ¿cómo se ha hecho? Sí, no, verdaderamente la preocupación se nota. Ellos siempre están pendientes. A veces hay que ir a la enfermería, averiguar. Mira, él está bien, le pasó esto. Porque ellos son bien, bien. ¿Son bien unidos? Sí, verdaderamente que sí. Igual me imagino que entonces cuando un jockey, por ejemplo, rompe el Maiden, un jockey de los aprendices. No, eso es tremendo ahí. Pero sí, se le echa agua arriba. Para eso mismo, no mojar tanto el Jockey Room, pero sí, eso es tremendo. Esa regla la pusiste tú. No me hagan regueros aquí, los mojan afuera, porque ya no van a estar limpiando esto. Era un problema antes. Pero no. Se estableció a través del señor Berto Ojeda, el presidente del jurado, en aquel momento, que era Ronald Lozada, y se estableció a Mujerce Arriba. Fue una idea porque verdaderamente se inundaba el Jockey Room. Y como las carreras continúan, un aprendiz que ganara la no válida, con el Jockey Room lleno de agua, pues era bien difícil. Pero es una alegría ver a estos muchachos ganar su primera carrera. Yo, por ejemplo, yo soy quien los recibo, porque yo le quito el numerito que identifican. Yo los recibo y ver su alegría, sus logros, pues eso es algo que uno vive con ellos. Sí, que rindió fruto, ¿verdad? Porque el esfuerzo de perder peso y mantenerse en peso y todas las cosas. O sea, que me imagino que tú vas desarrollando una relación con ellos también. Definitivamente. Este, un respeto de ambas partes. De mí hacia ellos y ellos hacia mí. Claro. Y 27 años, ¿verdad? Conociendo a cada uno de ellos. Como yo siempre digo, nadie conoce a un jinete más que yo en el Jockey Room. Tú estás ahí. Nadie. Sus ánimos, sus momentos bonitos, sus momentos difíciles, ¿verdad? He aprendido a bregar con cada uno de ellos y gracias a Dios, pues, es lo que me ha mantenido allí con ellos por tantos años. Y trabajando ahí, ¿te has convertido? Porque me dijiste que no tanto la seguías cuando empezaste, pero estamos hablando de hace 27 años. Ahora trabajando, luego de 27 años, ¿te has convertido en hípico de que la sigues o tú te quedas en tu trabajo? Pues mira, por lo menos no soy jugador. Y no soy jugador de ningún, de ningún juego. No juego nada. Ok. Pero sí me gusta. Este, a veces ya ni veo las carreras, ¿verdad? Porque también, este, entre medio de las carreras pues yo estoy trabajando. Claro. ¿Verdad? Cuando yo tengo una carrera en la pista, tengo una en la máquina. Tengo que estar pendiente de que la máquina termine para atenderla porque viene la otra carrera y, pero sí, veo carreras importantes, una caída, a veces veo repeticiones, me encanta ver la, me encanta ver los fouls, me encanta dar mi opinión, a veces falla, a veces la cierta y, sí, este, pero me gusta, me gusta esto. Mira, lo que la gente en realidad quiere saber es cómo tú estás dentro del Jockey Room, las veces que pelean, como, como, cuéntanos eso. Eso ha pasado, a diferencia de ti, ahí tú has visto el Jockey Room peleando, mira, me pillaste, tú sabías que yo iba por ahí. Sí, no, seguro, eso. ¿Se ha dado? Sí, sucede a cada rato, pero nada, este. Y se caen a puños y eso, no tienes que decirme los nombres del Jockey, pero. No, realmente habemos personas que muchas veces nos dejamos. Ok. Y no, no, de verdad que no. Sí hay discusiones, como todos los deportes. Claro. Pero no, eso se queda allí y nada, tú ves después de varios días que no ha pasado nada. Sí, para, normal. Y hay algunos que es el más problemático, así que ya te va a pelear, yo sé que estás a buscar un problema, lo pillaron. No, siempre hay, siempre hay uno con su carácter, ¿verdad? Y hay unos más pasivos, como todos. Claro. Pero no me atrevo a mencionar el nombre, ¿verdad? Pero sí los hay, los hay. Pero lo dice ahorita cuando terminemos la grabación. Seguro. Y con relación al, porque tienes que recoger la, a mí me pasa en mi casa. Yo llevo a mi casa y tiro la ropa en el piso, mi esposa me mete. En el caso tuyo, hay yokis que dejen la ropa tirada y tú dices, mira papi, te he dicho que me recojas esto, que no lo tires al piso, qué sé yo. Ellos van a pelear conmigo cuando vengan allá. Díguelo, díguelo. Pero la mayoría. Eso es la mayoría. Pero es algo, ¿verdad? Que también ellos tienen un tiempo que hay que contar con eso porque ellos, cuando ellos llegan de una carrera, muchas veces ellos tienen el tiempo contado para prepararse para la otra y realmente pues es algo que ya es natural para mí. Ya de verdad que ver reguero pues ya para mí eso es nada. Normal. Es normal eso. Es tu trabajo. Sí, es mi trabajo pues. Y ya pues, yo digo si me pongo hasta regañando por todo lo que hacen. Están peleando con estos muchachos. No, ya yo me gozo todo y es algo que ya estoy acostumbrado a todo. Y en el tiempo que llevas, mencionaba el ser jet, ¿hay algún caballo que hayas desarrollado un gusto por ese caballo? O sea, ese caballo lo sigo cada vez que corre. ¿Hay algún caballo? ¿Tiene un caballo favorito? Ya no está corriendo. Mi caballo favorito fue Bandibombe. Y luego pues Omar Alejandro y Don Carlos R. Como yo digo, esa carrera para mí es la mejor recta final que yo he visto en la historia. ¿La de Don Carlos R? Don Carlos R cuando ganó el clásico. La Copa Confraternidad en la Riscona. Y no fue aquí, fíjate. Sabes que esa carrera para mí, y a veces la veo en YouTube, y esa recta para mí ha sido la mejor recta final que yo he visto en el mismo para mí. Claro, claro. Y con el jinete David Rosario que es un gran muchacho, en estos momentos está lesionado, pero esperamos pronto que esté por ahí. Y él es un muchacho tremendo y me gocé, me gocé esa victoria verdaderamente. Fuimos mucho. David Rosario ahí con Javier Castellano de Venezuela por fuera. De verdad que sí. David Rosario, Don Carlos R contra Río Negro. Fue algo espectacular. Fue algo tremendo. Sí, sí, sí. Y, pues, Bandibomber, como te dije al principio, y Berserje. Uf, Juana Alejandro, me encantaba. Y de las hembras, pues, voy a bajo aquí. Sí, tú estás de los noventa. Sí, de los noventa. Bandibomber, Berserje. Sí, no, no vi muchos caballos correr. He visto videos y sé la historia de muchos caballos, pero realmente no los vi correr. Pero de los noventa para acá, pues. Ven acá, háblame, qué sé yo, de los jockeys. Tú que los ves constantemente ahí adentro, ¿cómo son ellos? Bueno, este, ¿qué quieres saber? Mencioname tu jockey, porque hablaste de todo, no puedo. Qué sé yo, este, a mí siempre me ha parecido que Edwin Castro, un tipo bien serio. Y siempre gana mucho, pero un tipo bien serio, ¿cómo es Edwin dentro de él? Edwin es un excelente ser humano y un profesional de la A a la Z, ¿verdad que sí? El tigre. Sí, señor. Y el estelar, Javier Santiago. Javier Santiago. Un estudioso, nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con él en varias ocasiones analizando, y el tipo estudia las carreras. Sí, Javier es un jinete bien dedicado, un profesional que va al Jockey Room a hacer su trabajo, comparte, habla, aconseja, pero es un jockey que corre derecho, como decimos por ahí, totalmente un profesional, verdaderamente. Y Benji López, escopeta. Es escopeta López, ese es el jockey más alegre que hay en el Jockey Room, verdaderamente. Y como siempre dices, cuando sale el agua y la luz que se va a retirar, así que vamos a tener el jockey por muchos años ahí. A mí me gusta porque Benji, cada vez que yo me lo encuentro, cada vez que me cruzo con él, él se levanta la camisa y me enseña los abdominales. Sí, él... Estoy ready, estoy ready. Él es un atleta. Sí, me la está ready. Un... Un atleta y él siempre está luciendo sus abdominales, su tablita de lavar, y eso hay en todos lados, pero es un personaje, la alegría del Jockey Room. ¿Tú dirías que él es como que el más, el más alegre del Jockey Room? Sí, cuando el Jockey Room, Benji no monta vela, realmente es bien diferente. Hay una diferencia. Sí. ¿Y cuál es el más, qué sé yo, el más que se pasa fastidiando, que tiene que decir, papi, está quieto un rato ahí, ¿hay alguno que...? Este, ellos son traviesos todos estos jovencitos, este... Jomar García, siempre está dándome puños, molestándome, él me llama como si fuera el Efe mío, pero también un muchacho bueno, un ser humano, tremendo, y que se ha batallado con los buenos. Sí, sí. Y él siempre está entre ellos. Y ganó, ganó hace un tiempito la tercera parte de la Triple Corona con Presencial. Muy buena carrera, estaba bien contento cuando regresó, y para mí el más travieso y el más que me da dolor de cabeza ahora mismo es él. ¿Jomar? Sí, Jomar García. ¿Hay alguno que sea bien cascarrabia, que siempre que se acaba la pelea, la carrera viene y el tobogonado, o está peleando? David Ortiz. ¿El Little Papi? Sí, David Ortiz. No, va a hacer su canto de pan. David es tremendo, pero... ¿No te compromete decir eso? No, no, él es mi pana, David Ortiz es mi pana, pero sí es el más... Rezabio, te dicen rezabio. Sí, siempre está peleando, yo le digo chihuahuita. Pero es un buen muchacho también y le gusta también su trabajo, se lo goza y lo disfruta bien. Y fíjate, ya que estamos hablando de eso, no puedo dejarle afuera. Juan Carlos Díaz, el rompecorazones. El fenómeno, como le dicen en el mismo. Juan Carlos Díaz, un muchacho tremendo. Yo no tengo nada malo que hablar de él. Un gran ser humano, verdaderamente, y serio también en su profesión. Y le gusta aconsejar mucho a los jóvenes, a estos muchachitos que están empezando. Y nada, ¿qué se puede decir de él? Te pareciste a alguien que yo conozco que dice así, ¿qué más podemos decir de fulano de esta? Sí, a de fuerte. Ah, tú lo diste tú. Sí, no, él siempre lo dice. Porque es la verdad, no se puede decir nada más de él. Y un buen ser humano. Qué bien, qué bien. Y un gran jinete. Qué bien, qué bien. Pues nada, Luíte, de verdad que te agradecemos mucho el tiempo. ¿Hay algo más que quieras añadir? ¿Algo que tú quieres que entiendes que el público te va a saber? No, que me siento contento y gracias por esta oportunidad que me da de estar aquí. Y de que la gente conozca, las personas, como decimos por ahí, los que están detrás de las cámaras, que hacemos que este deporte camine y luzca de la manera que se hace. Claro. Así que es verdad, gracias a la gente que está ahí, a los jinetes que están viendo esto, él me dijo que no lo quería decir él, que lo dijera yo. Pero no dejen la blusa tirada en el piso, no sean desordenados, vacilando. Gracias, Luís, de verdad que gracias por tu tiempo. Gracias a ti y a las personas que tuvieron la, ¿cómo se dice? La amabilidad. La amabilidad de la invitación para que estuviese aquí. Gracias a ti por venir. Un placer. Gracias. 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 Gracias.